En el día de hoy voy a probar los peores juegos de celular, que me voy a encontrar en la Google Play Store. Ya saben, siempre encontramos juegos todos raros y bizarros, así que vamos a ver qué sale. El primero que vamos a probar se llama My Skibity Toilet. Oh, Dios, un juego de Skibity Toilet. Oh, Dios, qué carajo estoy viendo. ¿De verdad alguien acaba de creer? Esto literalmente es un talking-ton, pero con esa cosa de ahí. Un paño con cabeza. Oh, Dios, ¿lo puedo matar? Ey, ¿qué onda? Al parecer puedes comer y ¿por qué parece que tienes...? ¿Por qué me estás haciendo emotiza? ¿Cómo de verdad te imaginas a un niño que dice... Me Skibity Toilet, tengo que darle de comer. Bueno, al parecer esta cosa está bien sucia, así que supongo que tengo que bañarla. Bañate. Ah, que baño y todo el baño. Oh, Dios, no, eso no aparece como bañado, eso parece que... Parece otra cosa. Amigo, lo acabo de bañar y no cambia nada. Ok, ¿qué es esto? No. ¡No! Bueno, ¿qué puedo hacer contigo? Al parecer puedes comer, a ver, ¿qué puedes comer? Tuna, huevos, huevos, mate, ok, cosas raras. Ah, mira, acá hay cosas. Ah, vale, hay una tienda de pociones. Energía, salud, no sé qué. Eso es lo que me llama la atención. Siempre hay pociones que valen muy caras. Valen 999 y 999 y siempre hay animaciones. Quiero ver eso. Ok, tiene minijuegos. A ver, ¿qué tienes de juegos? Oh, Dios, mi Skibity. ¿Qué es esto? Flappy Skibity Play. Oh, Dios. Amigos, chicos, esperen más, muy rápido. Ah, ah. Ah, la mierda, me morí. Exploté. Oye, pues no está... Eso es lo de los soniditos y eso no está mal, ¿eh? Ok, yo estoy viendo como que pego, pero no me muero. ¡No, me morí! ¿A quién fue el creador que se le ocurrió que sería buena idea ponerle una cabeza en un baño? A ver, ¿qué puedo hacer? Puedo dormir. Hay un foco acá. ¡Hala! Ok, bueno, eso está interesante. Se sale y se mete. No, tiene engaños. Es una mierda. Ah, que puedo comprarle... Que le puedo comprar accesorios y tiene nombres. Se llama Mike. No, que se llame el Pepe. A ver, lo que me interesa son los minijuegos. ¿Quiero ver eso? A ver, espérate, Skibity Laser. Oh, Dios. Dispara a los enemigos. Porque tiene cara de que se iba a venir a la bestia. Aviento miados con fuego en la música. ¡No, me van a bombardear! Porque viene un tipo con bocinas. Viene el del tianguis a venderme memorias de cinco pesos. Con músicas de peso pluma por tilín.exe. Yo caminando para bombardear México. A ver, lo que me interesa acá es esto. A ver, realmente lo más interesante para mí es esto de acá. Reactivo. Pero, ¿cómo lo consigo con monedas? Y las monedas se consiguen acá. Pues, a ver, anuncios. Ok, ya tengo dinero para comprarle una poción o radioactivo. ¿Cuál le compro? Le voy a comprar primero la roja. Y vamos a ver qué pasa. ¿Tienes hambre? Pues, comete esta. Oh, no. ¡No! ¡No! Matastele. No, explotó. ¿What? ¿Qué? Ah, por alguna razón mi cosa se ve así. Eh, pero no me importa. ¿Sabes qué voy a hacer? Ahora le voy a dar una cosa a esta radioactiva. Vamos a darle esta cosa. A ver qué hace. Por favor, que sea algo que valga la pena. Cóprame un Lamborghini, por favor. ¿Qué le pasa? ¿What? ¿Qué? No. Le crecieron 4P. El siguiente juego que vas a probar se llama Moop People. Moviendo personas. Tiene 50 millones de descargas y... Oh, Dios. Se ve así. Increíble. Ok, dice, masajea su espalda. Oh, ah, ok. Yo no sé. Yo... Masajea su cuello. Ok. Ah, tranquila. Esto no te va a doler. Ok, tranquila. Me voy a ver tantito la cabeza para acá. Tantito. Ah. 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 Y listo. Hecho. Espero te haya gustado. Mira, le gustó. Mira cómo baila. Se nota que le encantó. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¿Qué? ¿Cinco menos tres? Manuel. No, espera. Oh, dibujé un Among Us. No, no se ve mi Among Us. ¡No, no! ¿Qué? Ey, 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 ey. Yo estaba grabando juegos raros, pero... Ahí estoy. Ahí estoy yo. ¡Oh, muchachos! ¡Oh, Dios! No, espera. ¿Qué? ¿Qué dijo el maestro de natación que tenía que hacer? Ah, sí. Espera. Ayuda, llámela. Adiós. Al final de este video tengo un juego bastante raro y especial. Quieres saber cuál es, así que espérate hasta el final. Y también, ya sabes. Entonces, Laisy, Laisy, te chaqueteaste. Ok, el siguiente juego es Build a Queen. Es un juego de hacer a una chica súper estética. Tiene 10 millones de descargas, así que, bueno, vamos a ver qué tal. Ah, así es el menú. ¿Y por qué carajo soy una chica dando vueltas a 4 FPS? Bueno, quién sabe. Bueno, play. Vamos a ver. Ok, soy esta chica pelona y tengo que hacerme una chica bien estética. Así que voy a agarrar este. Porque, sí, pelo largo. ¡No! Me dejé calma. Bueno, así no importa. Pelón. ¡Gané! Eso, eso. Mira. ¡Oh, su madre! Yo soy la mejor mujer que existe en el mundo. Outfit me dice, ah, tengo que hacer ese. ¡Ah, la bestia! No tengo cabeza. ¿Qué? Bueno, no importa. Yo quiero un cuerpo. ¡Ah, su madre! Yo, así. Eh, no. Así. ¡Oh, Dios! ¿Qué me pasa? Creo que estoy haciendo la mejor mujer del mundo. Hola. Llegué. No. ¿Cómo que no gané? Si estaba bien estétic. ¡Ay! Se me crasheó. ¡No! Se me crasheó el juego. Eso significa que ya es todo por este juego. Siguiente juego. El siguiente juego que vas a probar se llama Next Bots in Backrooms. Sandbox. Tiene más de 5 millones de descargas. Y una calificación de 4,6. Así que, ey. A la bestia. El menú súper serio. Oye, pues no se ve mal. Vamos a ir a la ciudad. ¿Esto es un garrismón? Espera, ¿qué? Ah, ¿puedo poner a Selene Delgado? A ver, pon. ¿Le puedo disparar? A ver qué pasa. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No me hace disparar, culero! ¡Oh, me asustó! Ok, bueno. Ya vi que no les gusta que le disparen. Ah, vale. Es con las armas para matarlos. Oh, ojo. Eso no se ve mal. Puedo spamear a Superman. Voy a hacer que pelee a Superman. Tengo colaboraciones que no ha tenido ni siquiera Fortnite. Pero ya está. Superman, mátalo. No, haz esto. Es tan simple como hacer esto. Mira. Eso, eso. ¡Eso, pégale! ¡Oh, lo mató! ¡Ah, su madre! Lo mató. Listo. Final feliz. Es un episodio de La Rosa de Guadalupe. Superman mató al baño y consiguió novia. Increíble. Oh, mira. Puedo poner al tipo que baila. ¡Ah! ¡Hijo de...! Voy a hacer mi ejército de este señor que baila. Contra Superman. Ok, Superman. Tienes una tarea, ¿ok? Escúchame, va a ser difícil. Ey, 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 ey. Perfecta. No digas eso. Matilde es pequeña. Bueno, no. Sí, pero bueno. No importa. Lo que tienes que hacer es... ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡No, lo mataron! ¡No, Superman me hizo fallido! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ya está. Siguiente juego. El siguiente juego que vamos a probar se llama... Vida de pareja 3D. Ok. Escoge tú... ¿Qué? ¿Qué carajo dice ahí? Voy a escoger a este vato o a la telina. Madre, ese güey apenas sabe dónde está. ¿Qué carajo? Ni siquiera sabe qué. Bueno, no importa. Vamos a ir con él. Elina, al parecer. Así que, bueno. Amor de destino. Pelo de castaño. Tengo que conseguir a alguien que sea de pelo castaño. Camisa gris. Ojo, cafés. Aquí tengo que escoger si quiero darle o no. Ok, vamos a... Pelo castaño tiene, pero no. No es como lo que quiero. Ah, cabrón. Espérate. No, tampoco tú, Bob. Lo siento. Ah, su madre. Esta viejita. ¿Qué onda? ¿Por qué carajo mi novia tendría que tener camisa gris? No importa. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Pero voy a rechazar hasta que me salga el que quiera. No puede ser. Ah, lo siento. Lo siento, pero... Lo siento, pero... Alan tiene todo, pero soy... No, lo siento. Yo quiero mujer. No puedo rechazarlo. Lo suponía. ¿Cómo que lo suponía? Bueno, no importa. Vamos a tener que ir con él. Bueno, está bien. Por el día de hoy me gusta el pib. Hola, Alan. Hola, chica. Espera, ¿cómo que chica? Quiero saber más de ti. Ah, su madre. Vas directo. Todo un tigre. Todo un galán. La verdad es que yo también. También quiero saber de ti, Alan. Alancito. ¿Quieres ir a cenar? Ah, sí. Suena bien. Estupendo. Hasta mañana. Vale, ya está. Conseguimos una cita así de... ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. Ya estamos en una cena. Y yo el 3. Toca para... No sé qué. Tengo que darle pastel. No, ¿sabes qué? Pastel no. Pastel no. Mira, un pinche pollo asado. ¿Cómo no? Del pechugón 2x1. Eso. Ah, se enojó. Ahora sí quieres pollo. Ah, y ahora no tengo pollo. Ah, pues ahora... Ahora te doy hamburguesa. Oh, se enojó. ¡No! Se fue. Me voy de ese feo, por Dios. El siguiente juego que vamos a probar se llama... Capibara Rusia. Creo que es el mejor nombre o juego que he visto en toda mi vida. Miren, solamente es literalmente un capibara. Pero de carreras. Y con sombreros mexicanos. ¿Qué más puedo pedir? ¿Con tu conocimiento te vamos a caquear y te vamos a robar tu tarjeta bancaria? Claro, por supuesto. Somos este capibara. Oh, Dios. Es hermoso. Oh, Dios. ¡Oh, Dios! ¡No! Se murió uno. Al parecer, literalmente el juego va de ir haciendo capibaras, amigos. Ah, lo pasé. Ok, tengo que evitar que se mueran, supongo, ¿no? A ver. ¡No! Se murieron. Mi familia. Bueno, no importa. ¿A quién carajo le importa? A ver, skins. ¿Qué skins hay? Es un capibara, pero gigachat. Este juego... Este juego es goti, ¿eh? Ah, mira, aquí está el... Ahí está. Let's go. Perfecto. Ahora sí, confirmado. Este es el mejor juego que he probado en toda mi vida. Ya tengo la mejor skin del juego. Tire nomás. Ahora sí. Me gustan grandes. Me gustan. Guarda. Oye, tiene diferentes modos de juegos. Eso es a... ¡No! ¡Me muero! Error de principiante, ¿ok? No pasa nada, no pasa nada. Pero está bien, está bien. ¡No! ¡No mames! ¡Llamen a Dios! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo por... Por obvias razones. El siguiente juego que vamos a probar se llama... Banana Survival Master. Solamente miren esa foto de perfil. Es un Michi con una banana. Me encanta la canción de fondo. Mientras está un perro... A todo lo que da de fondo. Y un perro mamado ahí. Ah, soy yo y otros perros contra... ¿Ah, qué? Espera. No, manche, lo plomearon, lo mataron. No, está bien, no importa, mueran. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Lo mataron al Michi! ¡Oh, Dios! ¡Llamen a Dios! ¡Llamen a alguien! Dale, llegué, 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 llegué. Ok, siguiente juego. A ver. Ahora que es un perro mamado, ¿y qué nos va a dar? Escoge una caja. A ver, voy a escoger esa de acá. ¡No! Hice el juego de la galleta. ¡Oh! Vale, está muy fácil. Ok, ¿ahora qué? ¡Por favor, matelos! ¿Por qué corren tanto? No, mames, ese pendejo se murió solo. ¡Ey, parra! ¿Te llegó el recibo? Ah, cabrón, ¿cuál recibo? Guay, no. ¡No! ¡No! ¡Ah! Ah, viste lo que causas ya. Me di un paro cardíaco por tu pendejada. Ahora sí, por fin toca el juego que les vengo preparando desde el inicio. El juego sorpresa que les venía hablando es este de aquí. Que se llama SansRTX. Al parecer una persona llamada Jasper, un youtuber, creó este juego. Que es básicamente la pelea de Sans, pero RTX. O algo así, porque al parecer entro al juego y mis primeras impresiones son... Esta persona de aquí. ¿Por qué carajo estoy en T-Pose y me muevo así? Bueno, ¿quién soy yo para jugar, ok? Ah, bueno, todo es PNG, no importa, ¿vale? Pero estaba... No había presupuesto, ok. No había presupuesto, no pasa nada, chicos. Bueno, como pueden ver, yo soy este tipo, ¿no? Soy una... No me acuerdo ni siquiera cómo me llamo, pero tengo cara de Fernando. Ahora sí. Ah, bueno, ahí está Sans, mi adversario. Como pueden ver, vamos a enfrentarlo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡A la verga! Ok, vamos a pelear con Sans en este remake. ¡Oh, Dios! Oye, se ve bastante bien. Realmente sí se ve bien el Sans, ¿eh? No, ¿qué dice? Sans quiere pelear. XD. Bueno, vamos a pelear con él. No, ¿por qué no te m...es? ¡Ah, la mierda! Vale, vale. Bueno, ¿sabes qué? ¡Fua! Oh, mames, ya me acordé que lo esquivaba. ¡Muere! ¡Fua! 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 Me voy a morir. ¡Me morí! ¡Ah! ¡Ah! Ah, sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡Ah! Me lo voy a... Me lo voy a chiquitear. Bueno, al parecer, por mi culpa, creo que lo pude haber ganado, pero... Pero me salí. Así que, pues, ni modo. Será para otra vez. Me lo voy a chiquitear. 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 Me lo voy a chiquitear.